Lo que se estaría generando es que las y los candidatos emanados de nuestro partido carezcan de legitimidad. Nuestro rechazo a la supuesta dirigencia estatal, quienes públicamente han sido señalados por posibles actos de corrupción e imposición de candidatos. Lo único que requerimos es que se presenten en este lugar los aspirantes con su copia de credencial del INE y con su copia de su captura de pantalla de registro, ya que posteriormente una comisión de consejeras y consejeros iremos a entregar todo el paquete al tribunal a la Ciudad de México.